y como veis en el titulo voy a dar un rol esperad, bueno llevo todos los dias pero se que como nadie se ola mis directos da pereza hacer, esperad son brotas que les voy a enseñar una cosa que es brutal en este bot cuando entras no se rompen los coches, no se rompen los cristales y enfua, es la hostia vete a ver este es tan mas chulo brotas coña gente, es tan mas chulito que este voy a ver si se puede entrar, si se puede girar me declaro campeón del mundo, si se puede, si se puede no se puede, no se puede sentar que no se puede entrar pereza si eras ¿Lluís? ¿Lluís? ¿Es una estafa? ¿Lluís? 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 Esa Puteta Diréis Se puede entrar en comisaría con las motos Pues es una mierda No cambia nada Lo de las motos en comisaría no se puede entrar Eso es obvio, solo con motos Aquí en este también en el FTVLOL Online también se puede entrar No tengo motos El mercado, mi chico Liquididad es una mierda Get over here Un gato Nooo El gatito Nooo Nooo Tu eres gilipollas el gato Nooo 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 Y mira, no se puede entrar, como veis, no se puede entrar aquí dentro, mira, como veis, aquí hay gente, pero no se puede entrar, que a la broma, es una locura, esto es lo mejor. Y mira, aquí te viene la policía, es el motivo que no se por qué, seguro que es por eso, es por eso. ¿No te sé por qué no se puede entrar? Sí, sí, se puede poner aquí, no se puede, tres. No se puede. Pongo lo que sea. Eeeeh... Eeeeh... Voy a probar una cosa, si se puede. Si se puede gente, recordadme cuando me abre. A ver... ¿Este se puede abrir o se lo pueden ellos? Sí, se puede. Sí, se puede. Bien, por lo tanto no juego todo. Entras ahí, es como si fueras policía, pero no puedes. Hay un amigo que jugó aquí y podía ser policía. Mira gente, aquí hay coches. Ábrete. Abre... ¿Dónde está...? Aquí había motos de policía, por ahí con más. Mira estos coches y también hay motos de policía. Abrete. Por... Partida. ¿Cómo? ¿Cómo se hace de esta? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?